Tres noches con sus días Éramos 150 hombres entre oficiales, suboficiales y soldados Nuestros veteranos de guerra nos siguen transmitiendo experiencias de guerra Y en Malvinas quedó el joven que era yo La fortaleza con que atravesaron las noches de desvelo en Malvinas Hoy son un ejemplo para nuestros soldados que contienen y mitigan los efectos sociales De la pandemia mundial COVID-19 El heroísmo de nuestros veteranos Hoy es enseñanza para los integrantes del ejército argentino Al servicio del pueblo No te lo pierdas este sábado a las 7 horas por la Televisión Pública